En donde nos pasan el listado de los proyectos que han sido no solo determinados positivos, sino con suficiencia presupuestal para que puedan ser mandados a pago inmediatamente. ¿Cuántos proyectos son de total? En el caso de la CUDUC tengo un listado que no lo he revisado a fondo, pero estamos hablando de una derrama de aproximadamente 21 millones de pesos. Gracias por ver el video.